y comenzar con la segunda parte del tutorial del techo parabólico modelado en ETAX bueno en la primera parte hicimos todo lo que fuera la geometría digamos que era la parte más importante porque ya lo de aquí en adelante pues es más repetitivo ya en anteriores tutoriales he explicado cuál es el procedimiento del cálculo del ingreso de las cargas pero para no dejar inconcluso el ejercicio vamos a terminarlo quien les habla para todos ustedes el ingeniero rubén gonzález parte de ingeniería responsable global bienvenidos todos entonces bueno vamos a continuar voy a primero que nada voy a quitar acá el extrude y voy a generar una sección tipo losa slack acá voy a modificar esto aquí y le voy a poner cubierta voy a hacer nuestra cubierta la voy a colocar de más cero no importa el que le coloque porque voy a colocar la membrana no me importa el peso le voy a colocar un espesor bien pequeño porque le voy a asignar como sobrecarga permanente este es el peso respectivo de la cubierta así como las cargas variables y y es de la la carga variable y el sistema contra incendio y de encima de también así mismo la cubierta le vamos a agregar lo que es la carga de viento así que voy a cabo en tico a ver si le puedo quitar la parte de abajo arquitecto creo que está en el horizonte aquí ok si quisiera verlas la grilla la pondríamos acá por lo tanto vamos a quitar la grilla entonces vamos a ver acá y voy a modelar lo que es lo que es la cubierta así la tengo que hacer a ver si tengo activo esta es acá como pueden ver ahí está una y de esta misma manera tengo que realizar todas las otras no puedo hacer la corrida porque como es curvo entonces no puedo tengo que hacerlas acá una por una y 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 muy bien una vez ya colocadas todas por acá parece que hay como que hay un duplicado de estas dos esto a lo mejor fue porque hay que tener cuidado cuando hacemos las las instrucciones vamos a ver ahorita a revisar esto vamos a borrar acá a lo mejor lo más seguro acá para que a veces se nos va aquí cuando destruir estos dos puntos acá miren se genera este pequeño problema acá entonces este esto tenemos que corregirlo vamos a ver si no siempre tenemos que verificar miren en alguna parte ya en el proceso de importación pues se que se generen estos errores esto es lo que podemos solucionar acá bueno este que está acá está fácil acá lo borramos ah pero me borro todo esto necesito solamente este vamos a ver si lo no lo quiere borrar porque estos problemas se suceden a veces si no lo hacemos acá agarramos todo en editar editar frame dividir y decimos que se divide donde se interpongan acá lo que pasa es que no lo veo aquí me dice un frame seleccionado editar ok y ese es el procedimiento pues tendremos que hacerlo donde se repita el problema aquí hay otro error acá lo podemos agarrar aquí editar editar frame dividirlo en intersección y acá así lo eliminamos así entonces esas líneas que podemos ver ahí se generaron es decir en el proceso de o puede haber sido un error mío en el dibujo puede haber sido un error mío acá a ver mira aquí está o sea no fue no fue problema de exportación mire en el dibujo que cometí ese pequeño error no verifique bien entonces tenemos que tener eso en cuenta siempre tenemos que ser bastante cuidados entonces bueno para evitar este tipo de de problemas entonces vamos a hacerlo aquí rapidito y para poder continuar ya creo que estaba de todas maneras acá para ver si no tenemos ningún problema acá me dice que no hay ningún problema entonces bueno voy a generar las cargas entonces para la carga vive para la carga sobrecarga probablemente no hay problema pero voy a generar los grupos que serán de este no hay la norma peruana no describe exactamente este digamos cuál puede ser voy a voy a definir aquí un grupo en ese momento acá que se llamará barrovento que me diga o sea exactamente si barroventos hasta la mitad un poco más acá o más allá entonces hay este ahí por lo menos hay normas internacionales a las que uno se puede referir entonces ellas si le dicen a uno este ah no pero es que no ya esperes un momentito entonces si voy a asignarla acá a este grupo este es el azotavento asignar un grupo azotavento ok y el resto que creo que es hasta acá que creo que es hasta acá vamos a ver aquí uno puede decir que dicen la mitad más un tercio está por acá como fue que lo hice en el tutorial de en el saque analicé un techo parabólico aquí lo va a tomar hasta la malita porque varios me escribieron de que por qué no entonces les digo la norma peruana no es clara en cuanto a qué parte del techo es barrovento o que es altoavento se asume que es la mitad pero otro tipo de normas internacionales dicen que puede ser un poco más hasta acá entonces bueno yo voy a aplicar acá primero que nada yo tengo aquí mi sitio en excel como siempre tengo mi carga muerta voy a variar aquí un poquito voy a ponerle unos 5.4 kilos por metro cuadrado una cobertura que sea un poquito más gruesa vamos a poner la persona numerada 7 y este le pondremos 9 es para variar un poco este número que siempre utilizo el mismo aquí lo tengo en 21.40 metros cuadrados kilogramos por metro cuadrado que sería la suma esto pueden ser más elementos como pudieran ser menos esta si la va a mantener que la norma es 30 kilogramos por metro cuadrado y en este caso aquí voy a hacer el viento voy a asumir 100 kilómetros por hora del viento para hallar mi velocidad de diseño según esta fórmula que está acá entonces me lo da la norma es 0.20 y acá tengo me puedo referir al caso 1 caso 2 para borrovento y eso está viento tengo aquí dos opciones tengo arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que no exceda a 45 grados entonces acá si tomo lo más desfavorable acá tengo 34 grados entonces digamos que pudiera me servir esta y aquí me dice superficie inclinada entre los 15 y los 60 o sea que yo pudiera utilizar esta como una superficie inclinada o pudiera utilizar esta como arcos y cubiertas cilíndricas en este caso voy a utilizar esta aunque también pudiera utilizar esta vuelvo y repito entonces es cuestión de tener criterio voy a utilizar esto sería más 0.80k por borrovento sería 0.8 y por soltavento sería menos 0.5 en el caso 1 en el caso 2 será menos 0.8 y menos 0.5 y aquí ya tengo los pesos van a dar bastante alto 50 kg por metro cuadrado 37.31 entonces ok ya con esta disposición y aquí mismo ya tengo también lo que son mis parámetros ya vuelvo ya vuelvo y les vuelvo y les repito ya esto ya lo he explicado bastantes veces en mis tutoriales anteriores para hallar mi factor ahora aquí será de 0.197 porque le puse al tipo de identificación le puse común si le fuera puesto importante pero es un poquito más alto le puse común acá ese será su uso entonces con todos estos parámetros con factor de reducción que sé porque estamos en metálico en las condiciones de acero esto me da 0.197 tanto para aquí como para allí entonces yo acá primero que nada voy a seleccionar por propiedades voy a seleccionar la cubierta toda y le voy a asignar al shell una carga uniforme no por carga muerta sino porque todavía no he definido acá tengo que definir en nueva parte voy a poner esto aquí que este será este es peso propio porque carga muerta es la suma del peso propio más este más la sobrecarga permanente carga viva modificar es que va a colocar sobrecarga permanente en este caso será super DEA agregar y tendré viento 1 viento 1 que será aquí win y debe decir que no y este que está acá será 2 y también lo voy a agregar estos parámetros se los voy a agregar yo y acá tendremos el sismo en x voy a hacer un poquito aquí rápido porque esto ya lo hemos dicho bastante sismo aquí y le voy a decir que le voy a agregar acá un coeficiente agregar agregar acá será y agregar esto si lo puedo de una vez lo voy a ingresar que es 0.197 en x modificar cargas laterales y le pondré acá en x y será 0.197 desde el piso este que me lo tengo acá hasta la base y aquí va a ser igual 0.192 pero en este caso será en y y le digo ok ok y ya estamos listo acá entonces ahorita si le puedo asignar una carga uniforme por peso propio sino por sobrecarga permanente de 33 de 21.40 bastante kilogramos por metro cuadrado 21.4 de manera gravitacional le voy a hacer su forma gravitacional le digo aplicar y ahí las tengo voy a preseleccionar y por carga viva le asignaré 30 que es la que tengo aquí por norma y aplicaré acá y ahí tengo las dos gravitacionales ahora sí voy a ok y ahora sí voy a asignar entonces lo que es la carga por por viento pero para esto necesito saber los ejes locales porque esta carga se va ahí perpendicular a la a la cubierta entonces me voy a ir más acá y en shell en asignaciones del shell voy a buscar lo que son ejes locales y te voy a asegurarme que todos los ejes por lo menos en este caso el azul que es el este es el rojo el x1 el y verde 2 y el azul es 3 en este caso está aquí pero que todos estén en el mismo sentido entonces vamos a ver acá debemos asegurarnos porque cuando apliquemos las cargas cuando son gravitacionales no importa porque van hacia abajo todas pero aquí sí vamos a trabajar con los ejes locales mire necesitamos que todas las flechitas estén hacia arriba porque si yo le digo que si están invertidas si esta flecha está hacia abajo entonces las cargas las van a asumir también invertidas entonces aquí positivos hacia arriba entonces las cargas de succión que son hacia abajo serán negativas en el eje 3 entonces aclaro este punto siempre hago referencia a este punto cuando vean esta parte porque hay que ser claros no importa el azul y el verde que estén en una dirección contraria es importante entonces cuando hagamos la cubierta la estemos modelando en este caso se enciende en sentido antihorario hacerlas todas en sentido antihorario para que la flecha azul quede siempre en el mismo sentido y no va a quedar una por la de abajo esta y esta no importa porque va a trabajar con el azul que el azul es la Z claro si aquí todas quedaran la roja hacia arriba pues trabajar con el eje 1 pero aquí estoy trabajando con el azul que está hacia arriba entonces voy a seleccionar acá y esto lo haré por grupos y voy a seleccionar primero Barlovento la mitad de Barlovento la seleccionaré asignaré una carga uniforme por viento en 1 y le diré que es en el eje local 3 entonces como sabemos que esto es positivo y positivo está hacia arriba hacia abajo será negativo porque porque yo aquí tengo mi primer combo que es Barlovento positivo Barlovento cuando es Barlovento positivo es presión aquí dice positivo indica presión y negativo significa succión quiere decir que este 50.52 es hacia abajo 50.52 entonces acá tendré que colocarle menos 50.52 para que la fuerza esté hacia abajo porque como vuelvo y le repito Z está hacia arriba y es positivo hacia arriba hacia abajo será negativo presión hacia abajo y le digo aplicar en Barlovento aquí lo tengo negativo hacia abajo vuelvo en Sotavento voy a seleccionar para el viento 1 y aquí tendré menos 31 esto es succión hacia arriba entonces acá será 3157 aquí será 3157 positivo porque está hacia arriba va a salir y le diré aplicar entonces aquí tengo por viento en 1 tengo mis dos casos de carga ahora me voy a viento en 2 volveré a Barlovento seleccionaré y veré que aquí Barlovento en el caso 2 es succión entonces menos 50.52 hacia arriba será entonces aquí positivo 50.52 hacia arriba aplicar viento en 2 caso 2 Barlovento caso 2 Sotavento selecciono y es el mismo 50.52 ah no es menos 3157 será 3157 positivo y aquí será entonces 31.57 y aplico y de esta manera digo ok cierro acá voy a guardar este momento aquí y ya tengo mis cargas tengo todo mi grupo de cargas entonces espero que todos hayan entendido el paso hasta acá y aquí solamente nos queda es seleccionar voy a seleccionar por propiedades por losa la cubierta cerrar y la voy a replicar en 10 6 veces 5 1 2 aquí serán 4 veces y aplico y ahí ya tengo toda mi cubierta modelada como pueden ver ya tengo también el sismo solamente me faltarían hacer los casos de carga voy a guardar otra vez nuevamente voy a definir los logpatter ya los tengo me iré a a definir los logcase acá esto solamente es algo que yo lo hago para facilitar este este peso propio acuérdense que carga muerta va a ser peso propio más sobre carga permanente carga viva esto es para llevar bueno este digamos que este modal lo elimino este es para yo llevar de una manera organizada lo que estoy haciendo aquí será scp ok viento en 1 lo podemos colocar w1 w2 acá sismo en x y sismo en y ahora lo que me queda es hacer los casos de carga entonces voy a como siempre vuelvo les echo bastante en todos los en todos los los tutoriales siempre incluye esta parte así que aquí va a ser un poquito más rápido entonces para los casos de carga voy a tener aquí el primer caso de carga será aquí lo tengo 1.4 carga muerta o sea modo de ejemplo porque la otra parte si la va a ser un poquito más rápido entonces será 1.4 carga muerta que será 1.4 el peso propio más 1.4 la carga la sobrecarga permanente y así va a hacerlo con todos bueno todo lo que sea vamos a ver 2 las 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 muy bien entonces ya una vez ingresadas todas las los casos de carga ya hemos tenido todos los materiales hemos definido el viento todas las casas de carga entonces creo yo que ya podríamos ejecutar ya darle el primer análisis a ver qué resultado nos arroja entonces vamos a darle acá un análisis y mientras corre el programa los invito a suscribirse al canal como siempre a compartirlo a darle like a comentarlo y bueno para que podamos seguir generando muchos más vídeos vamos a ver acá primero que nada quiero chequear los desplazamientos siempre me gusta porque a veces parece que no en ese x lo tenemos hacia allá y tenemos un desplazamiento bastante grande de 184 milímetros o sea que esto ya se ve que va por esta parte va a fallar 6 milímetros mucho y en ese y aplicar ya tenemos 337 por este lado no habría problema porque se puede arriostrar y eso frenaría y digamos que por viento en uno tenemos también bastante miren 492 milímetros serán 49 entonces es por la columna es una columna bastante bastante pequeña voy a quitarla acá los ya lo necesitamos voy a cerrar acá como pueden ver bueno es bastante 337 vamos a hacer una pequeña verificación acá rápida por sismo en x a ver pues aquí y aquí sismo en x vamos a decir acá ok miren está dando una formación de 184 milímetros si nos vamos acá a mi tablita voy a ponerla acá en x 184 milímetros miren está dando acá 0.11 este y debe ser 0.010 estoy un poquito bueno no tan pasado miren 0.010 debe ser 0.11 habría que darle un poquito de rigidez y en el otro lado debería tener este este vamos a ver acá en ese y voy a ponerme por acá 337 322 346 337 vamos a poner acá 337 y aquí si me está dando miren 0.20 0.02 casi el doble esta parte pues sería fácil de corregir porque aquí le podemos colocar unos arreglos por este lado y vamos a ver en elevación vamos a comprobar de una vez todo en elevación yo quiero ah no genere siempre se me olvida acá una carga por servicio que sería peso propio sobre carga permanente sin mayorar todos estos casos y carga variable entonces aquí podríamos ver las deformaciones por combo por servicio voy a aplicar vamos a ver aquí cuánto es miren me está dando menos 60.52 menos 60 milímetros estamos en milímetros menos 60.5 aquí parece que hubieran se fueran escapados todos los punticos acá eso es porque aquí tengo tengo aquí dos barritas en la deformación pareciera pareciera entonces estoy aquí en el medio voy a ver otra vez aquí que se me se me pasó acá en Z61.56 60 61 este es el medio menos 61 está bien porque está hacia abajo menos 61.56 y aquí debería tener permitido 61.56 tengo ¿no? milímetros eso es lo que me está ocurriendo pero tengo puedo se puede desplazar 170 por viento lateral ah no no mentiras mentira mentira esto no es este este 61.56 milímetros es esto se puede deflectar esto tiene 25 metros serían 2.500 centímetros 2.500 entre 300 que es la flecha permitida 8.3 o sea se puede desplazar 8 centímetros hacia abajo y aquí tengo 6 centímetros o sea que estoy bien estoy cumpliendo porque acá tengo el desplazamiento en milímetros si lo quiero lo puedo poner acá voy a buscar acá este desplazamiento traslacional acá será lo voy a poner en centímetros aquí está en centímetros y aquí me está dando 6.16 en su z menos 6.16 y si yo divido la luz que son 25 metros lo multiplico por 100 que es para llevar los centímetros y lo divido entre 300 porque es la flecha más exigente la luz entre 300 y divido esto entre 300 esto me va a dar 8.33 centímetros y tengo 6.16 centímetros o sea que estoy bien en esta parte miren con esta parte no hay problema tenemos problemas con los desplazamientos hacia los lados entonces este desplazamiento yo lo voy a desbloquear acá un momento y yo pudiera pararme en una elevación sería en uno y pudiera digamos vamos a ponerle acá el mismo tubo cuadro de 6x6 esto hay que ponerlo acá en picnic tenemos acá esos chequeos hay que hacerlos posteriormente y lo podría colocar de acá hasta acá y de aquí hasta acá voy a eliminar este que está acá este que está acá lo debo de dividir en dos ok y me queda justamente uno ahí y otro ahí perfecto para estos que están acá los voy a copiar editar replicar le voy a decir que a partir de un punto lo voy a agarrar desde acá lo voy a colocar acá y le voy a decir aplicar ahí está y estos mismos dos los voy a replicar en x acá 0 en x será 25 metros una vez le digo ok lo pongo en 3D ah no era en x era en pero era en x un momento voy a agarrar esto que está acá editar eliminar este que está acá lo voy a editar lo voy a replicar en x ahí está ahí está ya con ese no habrá problema con el de allá ahora para eliminar el otro la única solución pudiera ser para el efecto de este ejercicio había muchas otras soluciones pero para hacerlo rápido yo podría aumentar la sección voy a aumentar la columna voy a modificar acá y la pondría de 8 pulgadas y esto quedaría de 2032 entonces aquí le colocaríamos 8 pulgadas por 8 pulgadas este es para efectos del ejercicio ya pues en un análisis más detallado pues hay que hacer otra serie de verificaciones y si es viable pues si el cliente quiere lo acepta entonces digamos para que nos dé acá el ejercicio voy a volver a correr y esperemos ese es el problema así cuando tenemos este tipo de columna son muy pequeñas o sea cuando son metálicas entonces tienden a voy a ir inmediatamente aplicar acá vamos a ver a que cuánto redujo aquí mira aumento el desplazamiento en X mira 9.69 mira todo lo que redujo ah no porque estoy en centímetros espérate un momento vamos acá displazamientos vamos a darlos acá en milímetros ya sabemos que la flecha cumplió o sea que no tenemos ningún problema 96.94 entonces ese sería acá lo colocaré aquí 96.94 y mira este ya me está dando mucho 0 ah no porque yo estaba tomando este y es este valor 0.026 hay que colocarle algún tipo de arrio 3 de otra manera porque mira todavía nos faltaría el doble y por el otro lado si si diciéramos el en Y aquí si tiene que ser bastante pequeñito ya tiene que a veces frenado mira aquí en Y 0 vamos a ver mire desplazamientos en milímetros en Y mire se frena la estructura totalmente en Y 0.37 milímetros en X 96.94 ahora yo voy a hacer aquí una pequeña verificación voy a ver cómo están los los release acá vamos a lo que son las columnas estas vamos a ver vamos a ver aquí cómo están los release en los frames tenemos release solamente acá y en las columnas no hay porque a veces si tenemos un release de estos acá en la columna pues la estructura se va a ir toda para allá entonces estos son momentos liberados pero vemos que todas las columnas tienen tiene su momento entonces quiere decir que están bien colocadas en la parte esta también hay que hacer la verificación arriba entonces vuelvo otra vez acá al sismo al desplazamiento bueno tengo que volverlo a correr y ya con esto estaré finalizando lo que haría no sería hacerle un chequeo rápido pero como podemos ver hasta que no hasta que no corrijamos los problemas de desplazamiento que hasta el momento que es uno nada más sería ya este que está acá 96 94 milímetros ya mire en Y al colocarle esa estas acá en Y mire tengo 0.37 ya pues eso ya no ni se mediría aquí porque sería 0.37 o sea no tiene ningún milímetro de desplazamiento mire ni si quiera me lo me lo asigna acá porque al colocar este elemento acá ya mire ya no habría problema y si colocáramos en viento viento en 1 tendremos 215 solamente vamos a tener viento en este lado lo vamos a tener viento en Y 215 y este es succión menos 39 96 215 y puedo tener 170 o sea que sí aquí habría que ver la manera de cómo se ver la manera de cómo se se estabiliza en el sentido X y aquí solamente nos quedaría ya una vez y aquí le diríamos que es ordinario moment frame que es como yo lo estaba calculando vamos a hacer designar acá los combos sería todos estos que están acá le diríamos ok y lo chequearían esto es solamente para él porque hasta que no se corrija el hasta que no se corrija el problema del desplazamiento pues ya pues no se vería proseguir entonces vamos a ver mire sin embargo mira tengo aquí problemas en las columnas este vamos a ver acá vamos a pararnos en elevación en 1 venga vamos a chequear mira por lo menos funciona muy bien la este solamente que está fallando por acá funciona bastante para tener 25 metros mire vamos a ver esto porque están fallando acá no no este este elementico aquí si también a compresión 1.01 entonces habrá que darle un poquito más de espesor o darles este darles este más vamos a ver acá porque esta correa aquí no me la va a chequear porque le puse conformados en frío entonces ese diseño tiene que hacerse él hace otro chequeo acá que hay que buscarlo porque cuando es conformado en frío es otro material entonces no le hace los chequeos normales que le hace este acero entonces por eso yo le acostumbro a colocar el mismo acero de este el sac si tiene para 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 hacer los chequeos en para hacer los chequeos en para perfiles conformados en frío acá este se le coloca ese material pero no usted lo está chequeando entonces en ese caso bueno para terminar acá rapidito para no quedarnos en ascuas voy a seleccionar rapidito voy a seleccionar por propiedades por frame sexy voy a seleccionar las correas y les voy a asignar no les voy a asignar al frame material bueno pero no puedo hacerlo aquí directamente lo puedo definir aquí en sección mentira estaba equivocado acá modificar y acá le pongo el a 572 grados 50 le digo ok ok y lo corro bueno y ya para finalizar vamos a hacer este chequeo y los invito a suscribirse al canal si les gusta lo que está viendo si les ha sido de interés y de utilidad los invito a suscribirse al canal y bueno veremos como este y buscar de esta manera pues generar más contenido de calidad para todos ustedes porque esto toma tiempo y a veces pues imagínense hay que dedicarle algo ahorita si me chequeo las correas así como podemos ver acá entonces aquí si yo podría este ver por deflexión mire no me no me está trabajando mucho está apenas un 5% o sea podría ser menor las correas entonces a este galponcito así como está esta pequeña nave mire que le hicimos un cálculo bastante rápido digamos y por encima solamente quedaría bueno verificar estas columnas vamos a ver la falla es por estar fallando con presión entonces aquí o se le aumenta la sección o se aumenta el espesor sería lo más lo más conveniente aumentar el espesor un poquito más está en 4 minutos aumentamos a 6 y debería estar dando vamos a hacerlo aquí antes de tener para no quedar con la con el que siempre modificar acá voy a poner entonces acá 6 milímetros ya va a ver que con 6 milímetros es más que suficiente sí porque no me gusta dejar digamos como el ejercicio a la mitad pues claro eso son cosas que hay que corregirlas digamos que si fuera ya por un proyecto ejecutar pues habría que tomar a otras cosas ahí habría que hacer un poco más detallista pero la idea es esa o sea ya 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 se corrigió el problema con solamente aumentar el 2 milímetros ya tenemos ya nos chequean todos los elementos como le digo si fueran a hacer un proyecto pues habría que hacer pero serán unas verificaciones menores ya pues no pero digamos que un 90% así como está está óptimo el desplazamiento si obligatoriamente habría que buscar alguna forma de de rebajar de tratar de disminuir ese desplazamiento por sismo en X y por bien pero como pueden ver miren calculamos una nave con techo parabólico en el ETAX muy poca no he visto yo en internet en YouTube o sea he buscado mucho y no me ha conseguido que un techo parabólico diseñado en ETAX así que bueno ya con esto me despido de ustedes hasta una próxima ocasión espero que les haya gustado el video y de nuevo pues les invito a suscribirse al canal de esta manera me despido de ustedes hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!